Primero Fiebrú, aquí vamos de camino a Yabucoa, donde uno de nuestros auspiciadores, Brava Lubricants estaremos allí viendo las instalaciones y los autos de Brava Racing Team Yabucoa, Puerto Rico, Brava Lubricants, vamos allá Gracias a todos por el apoyo, suscríbete, hazte tu canal para el Fiebrú TV si no lo estás y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video ¡Suscríbete al canal! Hoy básicamente vas a conocer todo el proceso de lo que es la elaboración del Brava Lubricants y vamos a hacer una muestra para que te vayan ayer ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A elaborar un aceite, ¿ya ves que tienes un buen sucio? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! 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 Recuerda que estás formulando tu propio aceite es uno de los paquetes adictivos que entrega todas las propiedades anticorrosivas todo lo que tu puedas buscar en un lubricante este paquetes adictivo lo tienes anticorrosión, anti-oxidación... El 5% Esto puedes añadirle como un 10 si gustas así que... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tú como cliente ¿Qué buscas en un lubricante? Que te dé qué al motor ¡Durabilidad! ¿Durabilidad? Pues aquí vamos a... A elaborar un aceite que le den durabilidad a tu motor ¡Echo mucho verdad! Lo que tú quieras, tú estás formulando lo que tú quieres formular ¿Cómo le vamos a llamar este aceite? Un 50, un 30, un 40 que tú quieres que te guste Un 50 Un 50 Tengo que decir próximamente qué grado de aceite lograste elaborar ¡Vaya! ¡Vaya! Nos vemos aproximadamente como una inversión de 2 millones de dólares En lo que son los proyectos del Brava Racing Team Tenemos a la Moderna, el 370 de Tarascar Racing El New Year 2018 Que se espera de las que tenemos ahora en septiembre Va a dar los primeros pasos de prueba Tenemos el Brava Alamo y el Brava Corvette Y el Big 21 Que está básicamente en los toques finales de lo que es El recorte de la pintura Algunos ajustes que se están haciendo a la mecánica Y ya mismo, ya mismito vamos a estar en la pista Aquí se estálle La pesadera Para el aeródico Toca moderna De hecho bendito Hora Ya está papi, gracias a la gente de Brava Lulicam Aquí hicimos un 30 y que él dijo que iba a hacer él quería hacer un 50 si usted fija el 50 no y y y y y y y y y Bueno mi gente, esta fue la experiencia brava Con mejores lubricantes de motor del mundo entero Así que he hecho aquí en Yabucá, Puerto Rico Síguenos para el Piberu TV Gracias por ver el video